Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 12 de enero del 2023 y como ustedes saben, pues el próximo lunes arranca en los Estados Unidos, en la corte de Nueva York, el juicio en contra de Genaro García Luna. Este personaje que era muy amigo de Felipe Calderón y aparte era el secretario de seguridad pública a nivel nacional. Bueno, pues ahora sale a colación de que en este juicio se van a dar a conocer los nombres de los periodistas a los cuales García Luna sobornó durante el sexenio de Felipe Calderón para que no sacaran todas las corruptelas de este personaje y obviamente también de Felipe Calderón. Aquí vemos la publicación de revista Polemón, la cual anuncia lo siguiente. Muchos periodistas del viejo régimen deben estar muy nerviosos y no es para menos, podrían quedar exhibidos como chayoteros en el juicio contra Genaro García Luna. Y en esta misma publicación nos habla que durante el juicio en contra de Genaro García Luna, quien fuera secretario de seguridad pública de Calderón, serán expuestos los periodistas que recibieron dinero a cambio de no revelar los vínculos del poder con el crimen organizado, según reveló el periodista Jesús Esquivel. Esquivel agregó que le gustaría escuchar el nombre de dicho reportero, según las investigaciones que ha realizado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Fue durante una entrevista con Julio Astillero que Esquivel reveló dicha información y agregó que no es improbable la posibilidad de que puede existir algún tipo de arreglo porque los fiscales del Departamento de Justicia mantienen la propuesta para que García Luna se declare culpable. También explicó que seguramente el Departamento de Justicia quiere información que solo puede tener García Luna, por sus años, obviamente como secretario de Seguridad Pública y como titular de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Vicente Fox. Según el periodista, si García Luna recibe la categoría de testigo protegido, se anularía el proceso de extradición que solicitó México y sería asignado a un punto desconocido de Estados Unidos bajo una nueva identidad. Pero bueno, aquí en este programa de Julio Astillero es en donde revela esta información. Nada más un detalle más, Julio. Sí, 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 no lo que quieras. Porque mencioné el caso de los testigos narcotraficantes que podemos hacer, pues una lista de quiénes pueden estar, la Barbie, Emma Coronel, los que tú quieras. Pero no olvidemos que también los fiscales le pidieron al juez y lo aceptó, que en algún momento se presente una periodista mexicana que fue acosada y amenazada por Genaro García Luna. Y aunque no la identificaron ellos por nombre, sí lo hizo la defensa. Estamos hablando de Anabel Hernández, no sabemos si no puede ella decir, supongo, por cuestiones de ley, si va a asistir o no. Pero también lo que prometieron los fiscales es que en el juicio darán a conocer el nombre de periodistas mexicanos en el sexenio de Felipe Calderón recibían dinero de García Luna para que no se reportara lo que se mencionaba, la presunta colusión de él y de otros funcionarios con el cártel de Sinaloa. Y no se trata de personalizar, Julio, pero tú recordarás muy bien, y por eso lo tengo colgado en mi cuenta de Twitter, que en 2009 yo fui el primero en publicar que la misma DEA señalaba que había nexos de García Luna siendo secretario de Seguridad Pública. Y se me fueron encima. Así es que por ello, periodísticamente y en lo personal, una especie así como de venganza periodística o reivindicación, me gustaría escuchar qué reporteros, de acuerdo a lo que sabe el Departamento de Justicia, recibían dinero de García Luna. Porque ya sabes, todo mundo investiga, todo mundo es especialista, todo mundo denunció. Y a la mera hora, como Felipe Calderón, se les olvida todo. Oye, Jesús, ya estará lista la promoción de un desplegado firmado por decenas de pulcros y respetabilísimos periodistas negando que hubiesen recibido dinero de García Luna y señalando esto como un ataque más a la libertad de expresión en este nuestro México. Haciendo las cosas, esperemos conocer esas listas y veamos quiénes fueron los beneficiarios de ese dinero que corría a raudales y que pretendía establecer una cortina de humo respecto a lo que ahora está. Mira, Julio, el día de ayer la defensa, y esto es muy importante, presentó una moción de trámite de inicio de juicio a la Corte pidiéndole que prohíba al Departamento de Justicia que se dé a conocer, así dice, la riqueza y los lujos acumulados por García Luna después de 2012 cuando dejó al gobierno federal. Esto porque, dicen, se lo ganó con la asesoría de seguridad que daba a gobiernos y a presas extranjeras. Pero la acusación formal dice que desde 2000 hasta cuando fue detenido el 9 de diciembre de 2019, seguía coludido con el cártel de Sinaloa. Y como anexo para fundamentar su argumento, el abogado, que además envió un documento sellado, tiene otro documento en el cual le dice al juez que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nuestro país, aunque no viene la fecha, podemos suponer que fue en 2019, acusa a García Luna de haberse robado 250 millones de dólares siendo funcionario de Calderón. Bueno, pues la verdad es que yo creo que la mayoría de los mexicanos queremos saber los nombres de los periodistas que recibieron sobornos directamente de Genaro García Luna. Obvio, si él llega y se declara como un testigo protegido, pues no se conocería toda esta información y es muy probable que eso suceda porque, pero bueno, al menos sabremos que Felipe Calderón, pues ya no puede decir que Genaro García Luna no era un narcotraficante como en este momento asegura. Aquí vemos este comentario. La Corte de Nueva York revelará los nombres de los periodistas que fueron cómplices de García Luna con su silencio. Muchos comienzan a temblar en México por lo que ocurrirá en las próximas semanas en la Corte de Brooklyn. ¿Qué nombres de periodistas que recibieron dinero de Felipe Calderón creen que se rebelen en el juicio contra Genaro García Luna? ¿Y por qué Carlos Loret de Mola? A mención o a referencia es como un chiste, ¿no? O sea, ¿por qué Carlos Loret de Mola? Como si ya lo estuvieran pues señalando de haber recibido esos sobornos. Obvio que durante el sexenio de Felipe Calderón, Carlos Loret de Mola, pues incluso hasta le armó todo el montaje por el cual todavía está en prisión Israel Vallarta. Pero no fue solamente ese montaje, digamos, ese es el más conocido. Durante todas las emisiones de Carlos Loret de Mola, siempre aplaudía las supuestas grandes acciones o detenciones que realizaba Genaro García Luna y que muy seguramente se van a dar a conocer en los próximos días. Pero miren, aquí tengo una, pues ya sacaron, digamos, una información sobre quiénes serían estos periodistas que recibieron pues una, la nota. Así también como los grandes dueños de comunicación. Vemos este comentario. Así benefició García Luna a periodistas, políticos y empresarios. Con miras a ser presidente de México, Genaro García Luna, apoyado por Felipe Calderón, benefició a medios y periodistas para posicionarse electoralmente. Ojo, porque en una primera instancia también querían impulsar a Genaro García Luna para que fuera, llegado el momento, el sucesor de Felipe Calderón. Y aquí nos muestra cómo estaba distribuido el chayote que recibieron, pues los grandes medios de comunicación. Televisa de Emilio Azcárraga obtuvo 5,649 millones de pesos. TV Azteca de Salinas Pliego recibió del gobierno 4,045 millones de pesos. El Universal de Juan Francisco Eali cobró 2,092 millones de pesos. Reforma de Junco de la Vega, 987 millones de pesos. Y quienes actualmente son los mayores críticos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí, bueno, ya vimos lo que son los magnates, ¿no? Los dueños de estos grandes medios de comunicación. Pero dentro de los periodistas ya se empieza a señalar quiénes habrían recibido, pues estos, pues estos dineros, ¿no? Y de acuerdo con el periodista Francisco Cruz Jiménez, el ex superpolicía hoy preso en Estados Unidos, favoreció a Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva, Francisco Garfias, Oscar Mario Beteta, Adela Micha, Jorge Fernández Menéndez, Juan Ruiz Gili, Luis Soto, Pedro Ferriz de Conn y Leonardo Curcio. Bueno, pues se van a poner muy buenos los datos que van a salir, pues en ese caso van a salir en el juicio contra Genaro García Luna. Y luego ahí vamos a ver cómo van a empezar a señalar los grandes periodistas de México que ellos según nunca vendieron su silencio o nunca vendieron sus notas. Pero vaya que no va a ser el gobierno, la Fiscalía General de la República quien los va a ventilar. Va a ser el propio juicio contra Genaro García Luna y en los Estados Unidos. Bueno, pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como es dominguez arroba express con doble S y una bajo MX. De igual manera, los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye bye.